Música Vamos a inaugurar el Business Club Rosario, es un producto que está dentro de la Fundación Emprendedores LA. El Business Club es un espacio físico en donde los emprendedores pueden venir a interactuar con otros emprendedores, encuentran mentoría, encuentran cooperativismo entre diferentes emprendedores para poder desarrollar su Business Plan. Y fundamentalmente lo que hacemos en el Business Club son actividades que tienen que ver con el desarrollo personal de las personas. Creemos en que no solamente es importante ser exitoso en los negocios, sino también es importante ser exitoso en todos los dominios de nuestra vida. Fomentamos en los jóvenes emprendedores justamente esa filosofía, que no solamente trabajen en su Startup, sino que también puedan conocerse a sí mismos para poder generar pasión y llevar adelante sus proyectos. Música Estuve en el año pasado, en marzo o abril del año pasado, invitado por el World Trade Center en Uruguay, en donde estuvieron presidentes de los diferentes World Trade Center de todo el mundo. Me impactó mucho la presentación del presidente del World Trade Center de San Pablo, quien presentó un proyecto que consistía en un Business Club, un Business Club del World Trade Center. En base a esa presentación y a ese modelo, es que me inspiró para poder generar este Business Club orientado exclusivamente a emprendedores. En donde la diferenciación que tiene este espacio físico de coworking es que desarrollamos actividades que tienen que ver con el conocimiento y el crecimiento personal. Aquí los chicos están trabajando en su proyecto, en estas cómodas oficinas, y resulta que dentro de media hora hay una clase de meditación, una sesión de meditación, o dentro de tres horas hay una clase de Tai Chi Chuan. Y bueno, es mostrarle a los chicos diferentes actividades, diferentes disciplinas que van orientadas a que ellos se autoconozcan. Estamos convencidos que las herramientas para generar un Business Plan y un Business Plan mismo solamente es una herramienta. La motivación más importante es la esencia, la filosofía, los valores de una persona, y de esa forma es una de las formas de encontrarlas y desarrollarlas. Todos aquellos emprendedores que tengan un startup, que tengan un proyecto de negocios, pueden acercarse al Business Club, serán muy bien recibidos. Aquí no solamente van a encontrar un apoyo, mentoría, asistencia de profesionales, de consultores, aquellas personas que lo puedan asesorar en la parte legal, en lo que respecta a su proyección financiera, marketing, recursos humanos, calidad, gestión, sino que también van a tener la posibilidad, la oportunidad de contar con actividades que tengan un desarrollo personal y que le permitan encontrar el sentido no solamente de un objetivo personal, sino también un objetivo para su proyecto. Están todos invitados aquellos emprendedores que quieran acercarse, solamente tienen que visitarnos o mandar su consulta a nuestro email bcrosarios.la o ir a la página web www.emprendedores.la y van a encontrar una sección de registro, ahí pueden loguearse y mandar su consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!